Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta visita interactiva virtual del Museo Interactivo Mirador. Hoy nos vamos a entretener conociendo los secretos de la ciencia que hay a nuestro alrededor. Un saludo especial al profesor que hizo a todo esto posible y también a los estudiantes que están participando. Nos encontramos acá en la primera sala de nuestro museo llamada Arte y Ciencia. ¿De qué creen ustedes que se pueda tratar? ¿La disciplina del arte y de la ciencia son compatibles? ¿Qué pasa si se juntan? Bueno, en esta sala lo podremos descubrir. Tenemos distintos módulos dedicados a este tema. Vamos a continuar entonces por este recorrido tour virtual a través del museo, donde también pueden ver este módulo dedicado a los inventos de Leonardo da Vinci. Siguiendo a través del pabellón central, vamos a ir a algunos de los módulos más icónicos de nuestro museo. Por ejemplo, este que ustedes están viendo a continuación, donde pueden ver que hay un cono que expulsa aire y hace flotar la pelota. También acá al fondo, una de las salas favoritas de muchos, que es la sala de burbujas, donde ustedes podrán realizar burbujas gigantes. Y no solamente eso, también podrán envolverse en una. ¿Lo han hecho antes? Bueno, en el Museo Interactivo Mirador ustedes lo pueden realizar. Vamos a continuar con nuestro tour virtual por alguno de nuestros módulos que se encuentran en la sala de fluidos. Por ejemplo, acá podrán realizar remolinos de agua, también podrán hacer dunas de arena. Y también el módulo que les voy a mostrar a continuación, que es muy entretenido, es el tornado que ustedes pueden formar. A ustedes ahí lo pueden ver en acción, como hay un tornado en su interior. Bueno, acá pueden ver la sala de mecanismos. En esta sala, ustedes la pueden recorrer, ¿cierto? Tiene distintos módulos que están dedicados a este tema. Acá, enfrente de ustedes, tienen el módulo Do Sorfea. Ya con solamente ver esta forma, ¿cierto? De cómo es el módulo y el nombre que tiene. Algo tiene que ver con sorfear, ¿verdad? Bueno, de hecho, ese es el desafío. Poder mantener el equilibrio en esa plataforma curva que ustedes pueden ver. Bueno, tengo un video donde una compañera lo intenta hacer. ¿Creen que le resulte? Pongan mucha atención. Acá podemos ver entonces el módulo, ¿cierto? Que se encuentra en la sala de mecanismos. Y aquí está mi compañera Natalie que lo va a intentar. Si ustedes nos visitan, también lo pueden hacer. Al parecer, lo está intentando hacer y cuesta mucho hacerlo, ¿verdad? Pero si esto es una estructura y también tiene esta forma curva, ¿por qué cuesta tanto hacerlo? ¡Así es! Es una estructura inestable, como lo podemos apreciar en el video. Bueno, esto nos da un poco una pista de por qué estarán estas estructuras en los puentes. Pero vamos a avanzar entonces, porque los quiero llevar a otra sala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!